Dejar una notificación, entiendo que el martes yo tenía compromiso en Jiménez y por lo tanto le pedí a algunos amigos míos que en mi representación recogieran los documentos que entrega el Congreso. Eso lo permite perfectamente la ley. A veces hay ignorancia de la ley y esta ignorancia les hace expresar este tipo de comentarios. Pero mis amigos, particularmente Héctor César, Fernando Tiscareño y Reyes Humberto de las Casas, en mi representación, tuvieron la oportunidad de recoger los documentos que entregó el Congreso. Eso lo permite la ley perfectamente. Ayer que llegué a Jiménez, llegué aproximadamente a las 11 de la noche, no tuve oportunidad de reunirme con ellos. Entiendo que los abogados el día de hoy están revisándolo. Están viendo en qué consiste la acusación, cuáles son los hechos que se me imputan. Va a llevar un tiempo todavía a revisarlos y ver cada uno de los detalles y espero que cuando tengamos el análisis podamos compartirlo con ustedes, con todo gusto. Pero hay 15 días que te permiten la ley para poder dar respuesta. Estaremos estudiándolo con detenimiento porque es un asunto muy importante en donde siempre tienes que expresarte con tu punto de vista, pero sobre todo con la verdad. No conozco cuáles son estos elementos sospechosos. No he tenido la oportunidad de platicar con El E. Oro. El E. Oro es quien tiene el documento. Espero verlo ahorita en la tarde y que El E. Oro pueda darme alguna información. Ojalá que no contenga ningún elemento sospechoso. Ojalá que sea un documento transparente, que se apegue a la ley y que eso nos permita continuar un procedimiento en donde podamos defendernos y también pueda quedar clara la opinión pública nuestro punto de vista.